Brillante resplandor hay aquí Cuando vas corriendo por la ciudad para descansar Después de un gran día de practicar No sé por qué razón no lo sé Yo siento esta nación por ti Nuestras miradas se cruzaron sin control No te irás nunca, ya te amaré Lo que estoy por tu amor, gritaré El mundo sabrá que viviré loco por ti Romperé esta barrera sin dudarlo Y se para de tu amor Que todos sepan que me gustas Ya la sol brillará Todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, no gritaré Porque estoy loco, amor En ese ruido eso piso entre las bancas llenas de sangre Me pierdo entre tus ojos cuando volteo a mirar Siento que siempre yo temé Siento que siempre yo temé Aun si fuera tu juguete No puedo engañar No puedo engañar Llamas a mi corazón Ya la sol brillará Ya la sol brillará Ya todos demostremos que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, no gritaré Porque estoy loco de amor Me romperé esta barrera sin dudarlo Y se para de tu amor Me separa de tu amor Y que todos sepan que me gustas Que ya la sol brillará Que todos demostremos Que no hay nada Que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, no gritaré Porque estoy loco de amor Déjoleme S muss La una Llamas a miucht S Shoot Llamas a tu raí Dice K y Tú Con Loco de Ammeras a mi acts Gracias.